A ver, no es novedad que desde los tiempos antiguos Hollywood ha intentado traer al mundo del cine a los personajes de nuestros videojuegos favoritos Eso con el fin de llamar nuestra atención y vaciar nuestros bolsillos Pero mayormente resultó todo un desastre y es que intentaban crear historias de juegos que no tenían una trama concreta Se trataba solo de derrotar villanos como en Mario Bros Y de los pocos juegos que si tenían historia ni siquiera la respetaban Y demonios, uno si que puede llegar a molestarse al ver este tipo de cosas Es como si de pronto eligieran un juego popular como Pac-Man y lo quisieran adaptar al cine Y eso que no quería ni mencionarles que hasta tiene su propia serie Bueno, ya lo dije Han habido algunos aciertos como combate mortal Pero la lista de desaciertos es demasiado larga y tardaría mucho en mencionarles cada maldito juego mal adaptado Pero lo que si les diré es que nunca les perdonaré lo que le hicieron a Resident Evil El año pasado la adaptación de Assassin's Creed fue una total decepción Y lo peor de todo es que tenía muchas esperanzas con respecto a esa película Por estar protagonizada por Michael Fassbender Y sobre todo porque el juego tenía una historia muy profunda Felizmente Warcraft fue una buena película Pero al parecer era demasiado tarde Su historia había avanzado tanto en estos años que pocos comprendían lo que estaban viendo Basta, hablemos en concreto de Tomb Raider La popular asalta tumbas inspirada en Indiana Jones Lara Croft dio su primer salto al cine en el 2001 Al ser interpretada por la comehombres Angelina Jolie Y a pesar de que la película no fue muy bien recibida por la crítica Tuvo una secuela en el 2003 Increíble Yo he sido fan de casi todos los primeros juegos de la saga Y las diferencias eran obvias Y no, no me refiero al descomunal pecho de Lara Croft en los videojuegos Sino al hecho de que se tratara de una película más de acción que de aventura Pero no vamos a entrar en más detalles porque a fin de cuentas El videojuego tuvo un reboot y ahora también lo están teniendo sus películas Al ver el teaser trailer debo decir que sí se parece demasiado al nuevo personaje de los videojuegos Miren qué delicadeza de ponerle hasta el vendaje en el brazo izquierdo Podemos ver que Lara también tiene el arco y hasta la herramienta para escalar Pero no solo en el aspecto visual hicieron su tarea Sino también incluyeron a la Trinidad Esta organización con fines malvados que actúa como antagonista Solo una duda surge en mi cabeza ¿Por qué rayos Lara decide enfrentarse sola a esta organización? ¿Por qué no pide ayuda? Bien, debo admitir que no he jugado los últimos videojuegos de Tomb Raider Y sé que debo jugarlos para analizar la película más adelante Espero que el director de la película también haya jugado los videojuegos Así que es muy probable que al igual que la historia del juego Lara intente limpiar el nombre de su padre Pero lo que me molesta es el rumbo que está tomando la saga Al igual que en las películas anteriores Quieren hacer de Lara una especie de super heroína Que puede enfrentarse a decenas de hombres Ella sola y sin remordimientos Espero que no tomen el rumbo de crear otra película de acción Sin mucha historia En realidad espero de corazón que tomen el camino de la aventura Y vuelvan a las raíces de Lara Croft como arqueóloga Descubriendo pistas poco a poco y enfrentándose a peligro sola Pero que nos transmitan esa sensación de que ella realmente corre peligro Y no que la veamos como alguien que simplemente puede acabar con todos Aunque lamentablemente de eso creo que queda muy poco hasta en los videojuegos Y como saben este es un pequeño adelanto Todavía hay que esperar para saber más detalles acerca de esta película Tomb Raider se estrenará el 16 de marzo del 2018 Así que déjame en los comentarios que te pareció este adelanto Quiero aprovechar estos últimos segundos para dedicarles unas palabras a la gente de México Que está pasando una tragedia ahora Espero de corazón que puedan salir adelante Son un pueblo fuerte Fuerza México Tengo muchos amigos allá Mucha gente que me agradece México Espero que todo salga bien para ustedes Un gran abrazo desde aquí desde Perú Por último yo soy Mefe y hasta la próxima